Música Avise a la policía, diga al sheriff que le he disparado, ¿a quién? Dígale que aún anda suelto La policía de Haddonfield acaba de encontrar a tres personas muertas en los dormitorios de la parte superior de esta casa Parece ser que el crimen se cometió a primeras horas de esta tarde La policía está registrando toda la zona En busca de un enfermo mental que se escapó anoche del manicomio de Smith-Grobbend por Haddonfield Les ha informado Robert Mundy en directo Va a oírte Ahí viene, yo me largo Señora Elrod Señora Elrod Hola Hay gritos en la casa de al lado Han asesinado a una chica en Haddonfield Lo están diciendo por la radio Tres jóvenes han sido hallados muertos en una casa al noroeste de Haddonfield ¿Dónde has ido? En Orange Grove Parece ser que la policía ha logrado... Dios bueno, si eso está aquí al lado Ya lo sé Estos asesinatos están conmocionando a los vecinos Eh, ¿conoces a esta chica? Sí, es Lori Estrada Está en la clase de mi hermano Cuidado Despacio No te preocupes, despacio Oh, Lori Te haremos una transfusión Sí ¿Cuándo fue la última vez que te vacunaron del tétanos? No lo sé Vamos a tener que anestesiar No No me duerma, por favor Claro que no, relájate Ningún hombre aguanta sus balas Ya le he dicho que no era un hombre Estel, tengo miedo, tengo miedo Es él No lo sé Tírese aquí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No empieces a ver! ¿Es él o no? Han encontrado tres cadáveres ¿Dónde? En casa de los Doyle Una de ellas era Annie Annie Hola Hola Jimmy, déjala en paz Te dislocaste el tobillo Pero no hay fractura ¿Una Coca-Cola? Sí Hasta ahora Vamos, Jimmy Ha habido otro aviso Michael Myers Residente en Haddonfield Que anoche se escapó del manicomio de Smith Groben Ha muerto a consecuencia de quemaduras Le dejó escapar No le dejé escapar Di órdenes de que le vigilaran estrechamente Hace una hora le he disparado seis veces Y se levantó tan tranquilo Es posible que aún han desuelto por ahí ¿A dónde llevaron el cadáver? A la oficina de fuerza Quiero un dentista allí dentro de media hora Tienes que llevarme a casa Son cinco minutos a tu casa Y otros cinco minutos hasta el hospital La doctora Alves me matará Hola Muy tarde Sí, ya lo sé Me voy a mi pabellón ¿Qué te pasa, tío? Podía haber sido así Podía haber sido tu hermano el que sacamos de allí Regla número uno No relacionarse con los pacientes Con las enfermeras Es muy distinto ¿Y ahora a dónde vas? La señora Carr Mañana a las nueve y media Deberían haberle tratado con más cuidado ¿A quién? A Michael Myers ¿Michael Myers? Sí Fue él quien te atacó ¿Aquel chico que mató a su hermana? Sí Pero si estaba en un manicomio Anoche se escapó Jimmy, ¿por qué a mí? Hemos intentado localizar a tus padres El doctor Mister me dijo que estuvieron en la misma fiesta que él Pero que ya no están allí Pues seguiré buscándoles Dile al señor Garrett que no funcionan los teléfonos Date prisa Miraré si hay un cable suelto Espérame aquí, ahora te llamo Parece que alguien ha entrado en el almacén El candado está roto No le oigo bien Será mejor que vayas a avisar al sheriff inmediatamente Inmediatamente Señor Garrett No hay caries Unos 17 años Tal vez 18 Myers tiene 21 Escuche, hay que dar por hecho que Michael Myers aún sigue vivo Aquí Han Enviar mi supoche a la casa de los Myers En el 45 de la Anquimla Hoy es el aniversario Ha vuelto Después de 16 años Ha esperado con una paciencia extraordinaria Estoy preocupado por Benny No ha llegado a casa Se fue de la fiesta a las 10 ¿Cuántos años tiene? 17 Llevaba puesta una máscara Alguien ha forzado la puerta de la escuela Están seguros de que es él Rápido La sala de hidroterapia está aquí al lado ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Por qué nunca me cuentas nada? No soy tu madre Hace demasiado calor va Iré No se has ven La hermana Samhain Significa el señor de los muertos El festival de Samhain Es el 31 de octubre A solas El doctor Rogers Tiene miedo de que esto ponga en peligro Todo el programa de rehabilitación Y no quiere que nadie Del departamento de salud mental Se acerque a Haddonfield Fuera hay un policía Esperándole con un coche Doctor Mister Hay una urgencia ¡Hazgnal! ¡Hazgnal! ¡Hazgan! ¡Hazgnal! ¡Hazgnal! ¿Lori? ¡Señor Garren! Señor Garren Perdona, tenemos que encontrar a Lori, no está en su cama ¿Por qué no vas tú por el ala este? Y si no la encuentras, coge el coche y vete a la comisaría para que envíen a alguien enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Lori! ¡Lori! ¡Lori, espera! ¡Lori, espera! ¡Lori, espera! ¡Lori, espera! Hay un informe sobre Michael Myers que nadie conocía ¡Lori, espera! ¡Lori, espera! Es la hermana de Michael Myers Dos años antes de que él le internaran Y a los dos años, sus padres murieron y fue adoptada por los estros ¿Dónde llevaron a Lori después de mis disparos? ¡Al hospital! ¡De la vuelta inmediatamente! No puedo hacerlo, cumplo órdenes Primero un disparo de aviso, ¿no es eso? Jimmy Conseguiremos salir de aquí Deberías posarle al volante, pero tal vez le necesite dentro del hospital ¡Socorro! Usted, registre todas las habitaciones ¡Obedezca! Doctor Lumi Venga conmigo y cállese ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Entra! Hay una radio en el coche patrulla No pierda tiempo Salga y pida ayuda por radio ¡Aparte se ve él! ¡Ya no respira! ¡No! Marion Chambers, estoy con el doctor Lumi En el hospital, les necesitamos Ahora identifique a sospechoso Michael Myers, vengan ustedes inmediatamente Conecturidad ¡Congelad! ¡Geschido, señor! Dapro ¡Eh! ¡¿Para qué? ¡ Emergency! ¡Vete! ¡Se acabó, Mike! Eso es. Eso es. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!